Dispositivo de acceso y velocidad a internet fundamentado en fibra óptica by Luis Felipe Herrero Espina ¿Qué es? El dispositivo de acceso y velocidad a internet en fibra óptica consiste en un dispositivo de conversión modal sintonizable, capaz de tener mayor flujo de datos solucionando cuellos de botella a la hora de estar conectado y permitiendo que las empresas de telecomunicaciones puedan satisfacer la necesidad de enviar información a los usuarios de manera efectiva, evitando colapsos por la alta demanda. ¿Cómo está hecho? La fibra óptica es un sistema más moderno y se basa en la transmisión de luz a través de un cable. Toda conexión es de fibra óptica y el ancho de banda no fluctúa, sin importar la cantidad de usuarios o dispositivos conectados. Finalidad e impacto La necesidad de esta invención se genera por el uso de redes híbrido de fibra coaxial, que son sistemas híbridos de cable de cobre con fibra óptica muy usados en la ciudad de Medellín, en donde es necesario mantener un alto flujo de datos constantemente. Creador El dispositivo propuesto por el licenciado en física Erick Reyes Vera, como tesis para obtener el título de doctor en ingeniería, ingeniería eléctrica de la Universidad Nacional en Colombia, UNAL, su trabajo también contó con la asesoría del profesor Pedro Ignacio Torres Trujillo de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAL, sede de Medellín, la cual financió el proyecto junto con la institución universitaria ITM. Invento En un contexto donde la ciudad de Medellín descrita como valle del software puede generar un impacto significativo en sus redes de comunicación, mejorando la velocidad de flujo de datos mediante las nuevas tecnologías basadas en fibra óptica, generaremos grandes expectativas en las zonas más remotas del país, en general zonas donde la violencia, la falta de educación y conexión a internet son uno de los principales problemas. La propuesta del uso de dispositivos que permitan mejorar la circulación de datos en internet puede resultar en la creación de antenas electromagnéticas unificadas a dispositivos de fibra óptica como nuevo invento para de esa forma brindar conexión a internet gratuita y amplia en los sectores más remotos de Colombia, brindando así acceso a la información digital. ¡Gracias! ¡Gracias!